Hola fútbol fanáticos, acá estamos con las predicciones, pronósticos y formaciones del partido que van a jugar el Schalke 0-4 contra el Colonia en el Bernis Arena El estadio del Schalke 0-4 El Schalke viene de un muy mal arranque en la Bundesliga, perdió sus primeros 3 partidos y no convirtió ningún gol El último 2-0 contra el Hertha Berlín, anteriormente 2-0 con el Bayern Múnich y en primera fecha 1-0 frente al Eintracht Frankfurt En el caso del Colonia tuvo un mejor arranque, bien invicto en lo que va de la Bundesliga Le viene de ganarle 3-0 al Friburgo, empatar 0-0 con el Wolfsburgo y ganarle 2-0 al Dramstadt En los últimos partidos que disputaron nuestros dos equipos se repartieron 1-1 El último ganó de visitante el Schalke 0-4 3-1 y el anterior perdió de local el Schalke 3-0 El Schalke 0-4 va a salir a la cancha con un 4-2-3-1 En el caso del Colonia va a salir a la cancha con un 4-4-2 clásico con Timo Horne en el arco Sorensen, Mavraj, Haynes y Héctor en la defensa Ries, Lehmann, Hogger y Soler en el medio campo Y Osako y Modeste en la delantera La predicción nos da una victoria ajustada del Schalke 0-4 Que en algún momento de la liga va a tener que ganar Con la mayor chance de convertir de Huntelaar En el caso de los porcentajes nos damos 50% de victoria del local, del Schalke Un 30% de empate y un 20% de victoria del CON Bueno Juegos Fanáticos, esto fue todo Hasta la próxima, abrazo de gol